Tus sentimientos de su primera pelea, un main card, la próxima semana, ya estamos ya metidos ahí contra él. Cuéntanos un poquito lo que has hecho diferente en este campamento. Bueno, básicamente como que diferente no ha hecho nada, he hecho lo de siempre. Trabajar súper duro, todos los campamentos son súper parecidos, ¿no? El peso, el trabajo de un componente. Es como yo siempre digo, ¿no? Mi vida parece un desagüe, primero lo vivo en mi mente y después como que se pierde en realidad. Así que el main event es algo que yo también sabía que iba a venir, he estado mentalmente preparado. He visto para obtener una victoria más el sábado que vi. He mantenido el Víctor en el centro, en la carrera. Siente que ya está cerca eso, ya ha buscado mi papi notículo del mundo. Acaso hay un interino allí que lo tiene el Patera Rodríguez, en la pelea por Zanowski, por ahí. Siente que ya está cerca. Después de esta pelea es esa situación difícil, como hay una duda. Después de esta pelea vengo a coger el... ...el ordenación y lo que hace en el próximo tiempo. Ya lo llevo diciendo, yo dentro de mí siempre me he sentido como el mejor del mundo. Yo solo era cuestión de tiempo para demostrarlo, para que todo el mundo se diera cuenta y se unieran a mi barco. Así que ha llegado el momento, ¿no? Oye, Pari está en tu cabeza por ahí, sigue pensando, ¿lo vas a hacer esperar? ¿Eso va a llegar o no? Es que Pari, ¿sabes qué pasa con Pari? Que es una persona que a nivel mediático sí, pero como que como luchador todos sabemos que no vale nada. Ni siquiera está cambiado, pero no ha hecho todavía nada. Entonces darle mérito a una persona que solamente está donde está porque sabe venderse bien. La última de mi parte, ¿cómo te imaginas que va a ser la pelea con PrimeMaker, un tipo que también ha enfrentado a rivales de altísimo nivel? Y creo que también está con la espalda contra la pared. Esa vez que, como te digo, va a ser una pelea perfecta para mí como si no me lleven en la sección de ahora. Es un tiro que me casca perfectamente con el mío para mi papá, que para el salto. No, pero es que tiene mucha experiencia, pero todos los golpes que han recibido yo creo que no se acuerda de lo que comió ayer. Así que es una pelea como cualquiera, solamente tiene que dejar el sábado por la noche y acabar durante el primer salto. Va a ser mi trabajo desde siempre. Gracias. Lilia, esta pelea, pues, un evento estelar, es un top 5, una pelea muy grande. Se siente que esta es como una nueva etapa, un nuevo capítulo de tu carrera. Si le tuvieras que poner un título a este capítulo, al comienzo de este capítulo, en una descripción, ¿cuál sería? Se llamaría Go to the Champ. Ese sería el título que yo le pondría, ¿no? Porque yo, como digo, lo acabo de decir, mi vida es como un déjà vu, te lo digo de verdad. Yo primero lo vivo en mi mente y después lo atraigo a la realidad, ¿no? Como yo todos estos momentos ya los he vivido, los he meditado en mi mente. Y aquí está la rara imagen, ¿no? Desde que tenía 18, 17 años, cuando comencé a ser en este mundo, le decía a Dorme, yo digo, ni siquiera peleaba en la diversión. Yo les decía, voy a llegar y voy a ser el mejor. Y la gente me decía, no, no, problema, primero tienes que llegar, porque es un sueño, ¿no? Pero para mí nunca fue un sueño llegar a la diversión. Mi sueño siempre fue convertirme en el mejor, ¿no? Y estoy a dos pasos de ello y no tengo ninguna duda, es solo cuestión de tiempo. Es el sábado que viene que me van a hacer tener la pelea por el título y después el título. Y ya nos veremos otra vez, ya no volveremos a ver las caras y otra vez me hará la misma pelea que es una nueva etapa y todo. Pero lo que te digo, estoy mentalmente preparado. Mencionas que después de esto sigue una pelea de futuro. ¿Has tenido alguna conversación con UFC acerca de eso, de los planes que tienen contigo? Eh, sí, obviamente, ¿no? O sea, ya más o menos hemos hablado de que después de esta pelea ya está guía para pelear por el sincrono. Sino, ¿quién más? ¿Quién más acabando a todo el mundo en el primer asalto? Ninguno que puede hacer sombra. A todo el mundo parece que le esté dando un seminario dentro de ese octobre, ¿no? Dentro de... Entre ellos, cuando se juntan dos niveles súper parecidos, dan buenas peleas, pero después hay niveles y niveles, ¿no? Yo ya saben cómo les hago parecer y este sábado no va a ser diferente. Estoy súper preparado. Yo lo que te digo, mucha gente como que confunde mi confianza en la arrogancia, pero para nada. Viene a base de muchísimo trabajo. Paso horas y horas en el desierto, en la oscuridad que hay justo antes de un amanecer. El 8 de julio se ve una pelea muy importante para tu categoría, una unificación de título. Volkanovski contra Rodríguez. ¿Cómo es esa pelea? ¿Quién crees que va a salir con el título indiscutido? Yo creo que va a salir Volkanovski con el título indiscutido. Creo que se va a llevar la victoria a casa. Y va a mantener el título. Y la verdad que también es lo que deseo de una forma, ¿no? Porque quiero que mantenga el título. Porque va a tener mucho más mérito llegar y arrebatarle el título a alguien que ha defendido el título varias veces, que ha estado en un título por varios años y va a ser como que mucho más grande para mí. Y es también lo que yo, desde hace muchísimo tiempo, lo sigo diciendo. Yo siempre he creído que Volkanovski no iba a perder con nadie y que no fuera con nadie. ¿Qué ves en ti que no tienen los otros contendientes que han perdido con Volkanovski? Lo que yo tengo es lo que no tengo. Lo tengo todo. Lo tengo todo que no tiene ningún. Oye, yo voy a evolucionar el mundo de las semillas. Mi destino no se ha visto todavía en las semillas. Mi destino es completamente diferente. Pero en todo. Peleando físicamente. Todo. Es lo que te digo. La misma gente no va a decir la diferencia entre yo y los demás. Creo que se ve claramente la diferencia que hay entre yo y todos los demás. Ni siquiera me comparen. Lilia, justamente World War II nos habló de ti y dio muy buenos comentarios. Y creo que si ganabas esta pelea que viene la próxima semana en Jacksonville, deberías ser tú el retador para él. ¿Qué opinas de sus palabras y qué opinas del apoyo que ha dado la liga durante este tiempo? Bueno, primero para responderte sobre Volkanovski. Es que ya le toca hablar bien de mí porque es que no va a hablar mal de ver a alguien con el que va a perder. Entonces, claro, obviamente que va a hablar bien de eso. Él se lo... Lo está viendo venir. Lo está viendo venir que está cerca ya. Que se le acaba de subir y nada. Pero entonces, todos lo van a ver, de verdad. Mucha gente, lo que digo siempre, lo confunde con arrogancia. Pero ya lo van a ver que son frutos de trabajo duro, de organizaciones que doy. Y todo lo que hago. Y sobre la liga, me siento súper apoyado. La verdad, desde el primer día que hemos empezado a trabajar, me siento súper apoyado. Y cada momento me ha prestado mucha atención. Y no tengo que decir nada más de gracias. Parece que muchos futbolistas van a verte a esa pelea de Jacksonville. ¿Qué opinas de que vengan personas de los deportes quizás a verte pelear? Pues la verdad que me siento súper bien, ¿no? Porque van a venir un par de futbolistas a los que yo los tendría como ídolos en su momento. Hasta ahora también. Que han sido personas como súper grandes en mi vida. Y el sábado que viene, verlos, que van a venir a mi show a verlo. Pues la verdad que me llena de satisfacción. Y el sábado que me hace sentir súper bien. Lilia, otro campamento más en Florida. Otro campamento más en Florida. ¿Qué significa venir aquí a lo que es Miami, lo que es el sur de Florida? A entrenar para buscar una pelata importante. Pues la verdad que Miami es como lo más parecido que hay a donde yo vengo, ¿no? Que es Alicare, ¿no? El clima es súper parecido. La gente, todo el mundo habla español. Los campamentos como que no se me hacen tan difíciles. Aún así es como un poco complicado porque me toca salir de mi zona de confort, dejar a mi familia, a mis amigos, mi círculo de entrenamiento. Pero también tiene sus recompensas el salir de tu zona de confort, ¿no? Es cuando realmente te llega la evolución, cuando descubres cosas nuevas sobre ti. Y la verdad que cada vez que he salido de esa zona de confort he mejorado mucho y este no es un caso diferente, ¿no? Lilia, que... Todo lo van a ver el sábado que viene, lo que sea preparado. Estaba viendo el ranking y sales tú en el número 9 y tu rival sale en el número 5. De ganarlo, evidentemente, te colocas del 5 hacia adelante. ¿Tú crees que viene la oportunidad, lo que te estaba mencionando, compañero, que pelea Vulcanoso con Jair en Julio? ¿Tú crees que de ganar y ya estar por encima del top 5, evidentemente, que vendría tu oportunidad titular? No, yo no lo creo. Yo lo sé. ¿Estás seguro, entonces? Por sí, segurísimo. Bien, si no... Si ahora mismo, yo soy el campeón de esa división. Yo soy el campeón solamente cuando me faltaba un cinturón ponérmelo, porque yo soy el mejor de todos. Soy... Le puedo ganar a cualquiera antes del tiempo. Ninguno va a ser capaz de llegar a los puntos conmigo. Esa división es mía. Y ahora que mencionas eso, y lo mencionaste también a la pregunta de otro compañero, ¿cómo la gente no se confunde con el que tú dices que no es arrogancia, sino seguridad? ¿Puedes hablar un poquitico más de eso, de por qué tu seguridad no es arrogancia? ¿Por qué tú crees que tú eres el mejor en la división, incluso sin ser el campeón? Porque por todo el trabajo que yo le pongo, yo de verdad me sacrifico, le he hecho muchísimas horas. ¿Sabes qué? Paso muchísimas horas en la oscuridad para poder darle confianza a las palabras que salen de mi boca, ¿no? Es como que muchas veces no me apetece hacerlo y lo hago, y supero cualquier adversidad que se propone delante de mí. Porque soy un hijo de Dios, ¿y qué es lo que ha hecho un hijo de Dios en esta tierra? Vino, lo mataron y resucitó. Lo mismo es conmigo, no me pueden matar, resucitan. Pero no te han matado todavía, es decir, que todavía estás... Tú eres el matador, ¿no? Tú eres el matador. Exacto. Me han conectado, me han tirado contra la lona, me han tirado al solo, pero he resucitado. Esa mezcla, aparte, mira, esa mezcla española-georgiana, como guerrero en la jaula, ¿por qué tú crees que es exitosa? Es super exitosa, porque es una mezcla bastante fuerte, ¿no? De los conquistadores a gente que ha defendido siempre su manada, ¿no? Que siempre fue atacado durante décadas y siempre lo hemos defendido, hemos mantenido nuestra religión, lo hemos mantenido toda nuestra cultura. Y España, pues, todo el mundo sabe que ha sido un país que ha sido bastante conquistador durante muchas décadas, también. Así que... Falta una última conquista, ¿no? Falta una última conquista. La de Ilia Topuria. Ahora, ahora, la de Ilia Topuria, la conquista de Ilia Topuria está ya, está ya a la vuelta de la esquina. Vamos a conquistar el mundo entero, pero... Sin ayuda de Dios no sería nada de mí, ¿sabes? Que en momentos, en los momentos súper difíciles, en los que me cuesta tirar para adelante, tengo a Dios siempre en mi corazón, que me da esa fuerza, que fortalece mi espíritu para seguir hacia adelante y no abandonar el camino. Y yo, como le digo a todo el mundo, ¿no? Esta vida está para los que nunca se rinden y eso ni siquiera vive en mi cabeza. Así que todo lo que tengo se lo debo a Dios. Gracias. Mucha suerte. Nos vemos en Jack. Seguimos ahora. Gracias. Gracias.